Hola abuelito, feliz cumpleaños, espero que esté teniendo un lindo día abuelito le envío este mensaje para recordarle que lo queremos mucho que usted es una persona muy importante en nuestra familia que siempre ha sido un soporte y alguien fundamental en la familia entonces no lo olviden, nosotros estamos aquí para ustedes y pues a pesar de que hoy estamos a la distancia el cariño y el amor siempre está presente entonces lo quiero mucho abuelito, felices 90 y bueno ya luego habrá tiempo para celebrar muchos besitos y abrazos, al chico que le envío un saludito besos abuelito, chao Hola abuelito lindo, feliz cumpleaños, felices 90 espero que me lo hayan consentido mucho, que me lo estén tratando como se lo merece como el hombre tan bueno que es quiero que sepa abuelito que lo admiro un montón, lo quiero muchísimo siempre he sentido hacia ustedes una gran admiración por tener a esos hijos tan maravillosos y pues gracias a ellos, a nosotras, a sus nietas quiero que sepa abuelito que lo quiero un montón, lo llevo siempre en mi corazón y espero que Dios le traiga muchísima salud, mucha prosperidad y que todavía podamos compartir con ustedes muchos, muchos, pero muchos años más en serio abuelito Felices 90 Felices 90 abuelito A pesar de la lejanía, un abrazo muy grande desde acá a Bogotá Los queremos un montón y espero que estén comiendo esos deliciosos ponquets de mi mamá esos ricos almuerzos que hace Luz Mila en serio, espero que sienta como dijo Carlos, que desde la distancia los pensamos y los llevamos en el corazón y que a pesar de que no estemos allá por estas circunstancias tan especiales abuelito y abuelita, siempre los pensamos y... Serán nuestro corazón Así es, fácil la rico y nada, un abrazo para todos Chao Chao Hola tío Cervito, como me alegra saber que hoy está de cumpleaños su cumpleaños número 90 Este saludo va para su merced muy cargado de felicidades, de bendiciones deseándole que la Santísima Virgen y mi Diosito me lo proteja en todo momento y le dé muchos años más Espero que esté muy contento en el día de hoy y muy agasajado, muy consentido que su merced se merece eso y muchas cosas más De todos modos, nuevamente mi saludo muy bendecido y cargado de muchas felicidades y de muchas bendiciones y de muchas oraciones El Señor y la Virgencita me lo ha de cuidar en todo momento Muchos saludos allá para todos Cuántos diera yo por estar reunidos allá con ustedes pero las circunstancias no nos lo permiten y ustedes ya lo saben Puede que algún día nos podamos, muy pronto nos podamos reunir De todos modos, mis deseos muy grandes porque estén muy contentos y muy reunidos allá en familia Un abrazo grandote, grandote para Melita y cada uno de sus hijos cada uno de mis primitos para Dorita, para todos allá para Jorge, para todos, para todos También le quiero enviar un saludo acá muy especial de Ramón, de Moncho, de Oscar de Angie, Eduardo Emilio, Wilber está en Bucaramanga pero yo sé que también le manda mucho salud de aquí mis nietecitos que nos encontramos, adiós, gracias, bien de salud Un abrazo nuevamente, tío, cuídese mucho Les recuerdo que mi tío Ciervito es mi tío preferido Así que espero que estén muy contentos y muy agasados Lo quiero, los adoro a todos, a todos Los llevo en mi corazón Abrazos grandes, grandes, grandes cargados de muchas bendiciones Gracias Chao Hola tío Ciervo, felicidades Mira, te presento a Emilio no sé si te acuerdas de él que lo conociste cuando estuvimos allí donde Débora Decirte que te queremos mucho y que nos acordamos mucho de ti aunque estemos lejos, tío Que Dios te cuide y que seas muy feliz Felicidades, tío Muchas felicidades Hola tío, hoy estamos aquí reunidos para celebrar sus cumpleaños y hacerles saber que es muy importante para nosotros Queremos recordarle que lo queremos mucho y que queremos compartir muchos más momentos a su lado Hola tío Ciervo, soy Nelly Es para desearle un feliz cumpleaños en este día lleno de recuerdos y esperar que se encuentren bien en unión de mi tía y todos los suyos allá abrazos, besos y muy agradecidos por haberse acordado de este detalle pronto nos encontraremos Chao Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año 10.000 Bravo Estamos felices de que el tío Ciervo esté cumpliendo tan poquitos años que lo llevamos mucho en nuestro corazón que lo queremos mucho La familia Hernández de Santa María Bueno, abra ustedes Saludito más, tío Ciervo Un abracito para el tío Ciervo Tío, que cumpla muchísimos más Chao Chao, chao Bueno Para desearle un feliz cumpleaños a mi tío Ciervo Que Dios lo bendiga Que le dé muchos años más mucha salud y esperamos pronto estar con ustedes poderlos visitar esperando que esto pase confiando en Dios y deseándoles muchas bendiciones ¡Feliz cumpleaños! Hola tío, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños Dios te bendiga te acompañe en este día que la Virgen María te proteja Espero te consientan mucho que tengas un hermoso día y que estés con todos tus hijos rodeado en este día tan especial en este día de tus santos Te quiero mucho Un abrazo ¡Bye, bye! Hola tío Espero que se encuentren muy bien Soy la hija de Johnny Hernández Este es un mensajito para desearle un muy muy feliz cumpleaños y que Dios lo bendiga y lo llene de muchas bendiciones le envío un abrazo muy 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 fuerte Tío Ciervo ¡Feliz cumpleaños! ¡El Señor lo bendiga! ¡Le dé mucha salud! Allá en unión con mi tía Flor Mérida ¡Sus sobrinos! ¡Tenilla Hernández! ¡Lo queremos mucho! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que Dios lo bendiga y que Dios lo bendiga y que le dé mucha salud Querido decimado cuñado Que tenga un feliz cumpleaños y que Dios le dé salud y que cumpla muchos más Nos veremos en otra ocasión ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola abuelito! Espero que te quede un lindo día Queremos desearle un feliz cumpleaños Que siga cumpliendo hasta el año 10 mil Le enviamos un fuerte abrazo y que Dios lo bendiga y que Dios lo bendiga y que le dé mucho más ¡Lo queremos mucho abuelito! ¡Chao! Un abrazo desde la distancia Dile feliz cumpleaños Don Ciervo. ¿Dónde está el pastel Don Ciervo? ¿Dónde está el pastel? Y mándale muchos besitos. Hola tío, muchísimas felicidades por su cumpleaños, por su cumpleaños número 90. Que Dios lo bendiga y que cumpla muchísimos años más. Tío, que Dios lo bendiga, que cumpla muchos años. Lo queremos, lo queremos mucho, mucho. Dios y la Virgen lo protejan. Abuelito Ciervo, buenas noches. ¿Cómo está? Abuelito, un feliz cumpleaños. Don Agenario, 90 años. Lo felicito abuelito. Ha vivido una vida muy bonita. Se ve muy bien, lo felicito. Sabe que lo quiero muchísimo. Yo soy su nieto mayor. Imagínense, ya tengo 41 años. Ahí voy detrás suyo. De verdad que de corazón le mando un saludo muy grande. Soy yo le estoy en Bogotá donde mi hermana Sandra. Muy contento de tenerlo con nosotros. Yo estoy seguro que muchísimos años más va a estar con nosotros. La generación de ustedes es una gente muy, muy bien estructurada y muy bien cuidada. Entonces vamos a tener a Don Ciervo por un poco de años más. Y lo necesitamos a nuestro lado, abuelito. Se sabe que lo quiero mucho. Le mando un beso grandotote. Saludos a la abuelita Flor también. Hemos estado un poco distantes por todo este tema, pero pues... Se sabe que yo siempre he sido muy allegado a usted. Y la verdad que es un orgullo contar todavía con mis abuelos. Entonces, abuelito de corazón, 90 años. Ahí vamos pa'lante, abuelo. Con fuerza y toda su familia lo quiere mucho. Sus nietos, sus hijos. Y pues de corazón le digo que feliz cumpleaños y que... Nos acompañe muchísimos años más, abuelito. Usted sabe que sí. Saludos, un beso muy grande. Saludos al tío Ricardo que está lejos. Y que va a editar este recuerdo pa'l abuelo. Lo quiero mucho, abuelito. Un beso. Buena noche. Feliz cumpleaños, papá. Bendiciones. Dios y la Santísima. Dígame, lo proteja. Que lo guarde hasta el año 10.000. Como dicen todos. Ya bendicenme, papá. Que Dios lo bendiga. Felicitaciones en su día de cumpleaños. Hoy, 28 de agosto. El cumpleaños de 2020. Llega su cumpleaños. El cumpleaños número 90. Mi amado Padre. Quiero en este momento describirlo con las siguientes palabras. Él es una persona que nos ha demostrado durante toda su vida mucho, mucho amor, mucho trabajo, mucha honestidad, honradez. Y eso ha sido nuestro ejemplo a seguir. Quiero en este momento agradecerle a Dios por las bendiciones de tenerlo a nuestro lado. Y confío que van a ser muchísimos más. Igualmente a mi amada madre, que sé que ha sido su soporte, que ella está siempre a su lado y así va a seguir siendo. Dios los bendiga, amado Padre. Que sean muchos más para celebrar. Me siento feliz y orgullosa de que esté con nosotros cada día en nuestra vida. Padre, muchas gracias. Lo amamos mucho. Lo quiero. Y que Dios nos lo bendiga. Muchas felicidades. Gracias, papá. Mucho amor lo tenemos en nuestro corazón. Muchas, muchas felicidades, papá. Muy buenos días, Padre querido. Para saludarlo en su día, sus cumpleaños, papá. Y desearle muchas felicidades, más de las que nos ha regalado, Padre. Traernos acá esta vida. Unas felicitaciones para todos. Para mi mamá, para mis hermanos, todos mis hermanos. Y sí, Padre. Está muy bien, Padre. Lo veo bien. También, gracias a Dios, mi Dios me la tiene con buena salud. Eso es lo importante. Y mi madre también. Papá, entonces, vuelvo, repito, le deseo un feliz cumpleaños. Y que estemos al lado, reunidos todos, Padre, para desearle lo mejor de lo mejor de la vida, papá. Y desearle la felicidad que usted se merece de parte de nosotros. De parte mía, papá, tranquilo, que yo estoy bien. Cosas de la vida, pero bueno. Ahí, hay que, como Dios nos manda, Dios es el que manda en nuestras vidas. Y ahí nos tiene, papá. Pero tranquilo que yo me encuentro bien. Gracias a Dios ya estoy superando esa, este percance. Pero eso es, como el destino nos tiene así. Pero, como le digo, papá, me siento contento por tenerlos a ustedes al lado mío, Padre. Y, en compañía de mis hijos, deseamos lo mejor de lo mejor, papá. Que yo me lo tenga muchos y muchos años de vida. Muchos y muchos años más de vida, Padre. Que eso es lo que más me llena de felicidad, tenerlos a mi lado. Bueno, papá. Estamos hablando y vuelvo y le digo, Padre. Un fuerte abrazo. A toda mi familia, a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá. Y ahí vamos, Padre. Ahí vamos para adelante, papá. Tranquilo que ahí vamos. Y estamos bien, gracias a Dios. Bueno, papá. Bueno, muchas gracias, Padre. Y está lindo. Chao, papá. Buen día. Hola, abuelito. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Solo quería felicitarte en tu cumpleaños. Te quiero, te extraño. Te mando muchos abrazos, muchos besos. Me duele no poder estar ahí, pero te mando toda mi buena energía, mis mejores deseos. Quiero que sepas que tú eres muy importante para mí, para todos nosotros. Hemos preparado una sorpresa y espero te guste. Quiero que Dios te bendiga siempre, abuelito, que cumplas muchos, muchos años más. Esperamos tenerte por mucho tiempo más. Yo sé que así va a ser. Y que estemos unidos. Tú eres el ejemplo a seguir y eres la persona más importante que une a esta familia. Te amo, abuelito. Hola, abuelito. Feliz cumpleaños. Que Dios y la Virgen te protejan, te llenen de mucha salud. Que pases un día maravilloso, que te consientan mucho. Yo te amo, te extraño y tú sabes que pronto nos vamos a ver. Te envío un enorme abrazo.